Buenos días. De parte de verdad de la Comisión de Derecho Internacional, de parte del Colegio de Abogados, les doy mi más profundo agradecimiento, no sólo por la paciencia, sino también por el apoyo que, como lo han dicho ya en reiteradas ocasiones, que durante cinco años hemos realizado sobre esta materia, en el cual el primer congreso que efectuamos de calidad europea, de calidad internacional, de una universidad como es la Carlos III de Madrid, que debido a su catedrático de Derecho Mercantil, don Rafael Illescas, ha introducido estos temas, han creado este derecho, el derecho uniforme del comercio internacional, que es el derecho del comercio electrónico y que da sus más profundas raíces, su profundo crecimiento, a esta materia tan intrincada, tan técnica y tan amplia, que absorbe no solamente la contratación, sino también otras ramas del derecho, como lo son el derecho penal, el derecho administrativo, y en sí, todo lo que hacemos actualmente tiene algo que ver con la electrónica. Entonces, simplemente ha sido un desarrollo, una evolución, donde comenzamos en el primer congreso, y no digo sólo de los cinco congresos, sino creo que fue el primer congreso a nivel nacional que se hizo sobre esta materia, hemos sido pioneros y por eso yo le doy también mi más profundo agradecimiento a la Universidad Carlos III de Madrid por el apoyo constante que nos ha brindado el cuerpo docente que tiene, que como les digo, las clases o las ponencias que aquí se brindan, no sólo son de calidad europea, son de calidad internacional, aquí analizamos normativa, que no es sólo la de Costa Rica, porque también como se ha dicho incesantemente, el derecho del comercio electrónico y esta disciplina en particular no es nacional, nosotros debemos acoplarnos al crecimiento internacional que se va gestando en esta área, a la economía, a las exigencias del mercado moderno, para no sólo a nivel de regulación, sino en general en todo, y es muy desafortunado, y eso lo vamos a ver tal vez en la mesa redonda, que en Costa Rica existan tan pocas normas y se haya prestado tan poco interés en la regulación de esta materia, al menos en el establecimiento de una ley marco que venga a completar el derecho que tenemos en las distintas regulaciones, como les digo, de carácter civil, de carácter mercantil, nivel de derecho del consumo, de derecho administrativo, de derecho penal, en cuanto a firma electrónica ya tenemos una ley que tiene un poco sus falencias técnicas, pero que se puede ir mejorando, y se puede ir mejorando si todos tuviéramos el conocimiento de la normativa que se hace a nivel no sólo comunitario, donde vemos que ya existe un reglamento donde no sólo se habla de firma electrónica, sino que va más allá, va hacia los servicios de confianza, va hacia los sellos de tiempo, va hacia tantas cosas tan nuevas que aquí ni siquiera las estamos conociendo y nos estamos batallando con lo que es la factura electrónica en tantos medios y en tantas ramas que es una exigencia que ha hecho el ordenamiento jurídico que han hecho nuestros legisladores, nuestros gobernantes, pero en un ambiente donde todavía se generan muchas dudas. Yo lo que les puedo decir es que no tengan miedo ante esta disciplina, tenemos el derecho preexistente, el derecho que ya tenemos dentro de nuestros códigos, dentro de nuestras normas, pero tenemos que acoplar ese derecho a las exigencias del mundo moderno, a las exigencias de la evolución tecnológica. Como les digo, llevamos cinco congresos, el primero fue prácticamente de contratación electrónica, el curso que yo recibí en la Carlos III de Madrid cuando me doctoré de parte de don Rafael Illezcas, en el segundo congreso ya vimos temas más específicos con banca, bolsa, seguros, también de parte del derecho uniforme del comercio internacional, se han aprobado en Costa Rica convenciones internacionales como es la Convención de las Naciones Unidas para la compraventa internacional de mercaderías que entró en vigencia, que rige el 90% de las ventas y de las transacciones que se hacen a nivel internacional y que se adecuó con la expedición de otra Convención de las Naciones Unidas, que es del 2006, que es sobre la utilización de los contratos electrónicos en el comercio internacional. Entonces, estamos viendo que esta disciplina no es de reciente regulación, ya lleva más de 20 años en práctica. Internet, desde que se puso, digamos, abierto al uso público en los años 90, ya nos está invadiendo con su revolución, con su transformación, con las modificaciones que tenemos tanto en la vida cotidiana como en la modificación que le estamos brindando también a nuestro léxico y cómo van cambiando las cosas. Y entonces ya, bueno, en este último congreso que estamos haciendo ahora, metimos un poquito más acerca de la legislación costarricense y cómo nuestros operadores legales tienen que lidiar ante las inconsistencias, ante las lagunas, los vacíos legales que aún conservamos en nuestro ordenamiento jurídico. Pero, como les dije anteriormente, no se preocupen, tenemos normativa europea, normativa comunitaria que tenemos que conocer, porque como lo van a ver ahora, también el Reglamento de Protección de Datos de reciente entrada en vigencia nos va, de cierta manera, a incumbir a nosotros. Entonces, a través de este tipo de derechos, no sólo del derecho uniforme, del comercio internacional, del derecho comunitario, de los mecanismos de autorregulación, de la doctrina que se ha ido gestando a lo largo de tantísimos años, que nosotros podemos completar, no solamente los abogados litigantes, sino es crucial que el orden jurisdiccional entre en un detalle muy cercano ante este nuevo tipo de revolución tecnológica para que se vaya gestando jurisprudencia de calidad. Tenemos sitios también donde consultar, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional tiene un cloud, un sitio, donde de todos y cada uno de los cuerpos normativos que ha emitido, ya sea leyes modelos o convenciones internacionales, se muestra una… se da más bien la jurisprudencia que los distintos países han ido emitiendo alrededor de los años en relación con esta materia. Entonces, eso es muy importante que también nosotros lo conozcamos, lo sepamos, para irnos introduciendo desde este mundo, pero de una forma técnica. Es que es una materia muy compleja y si ustedes, más por nada, pero si tienen el correcto conocimiento de lo que es el derecho a la contratación electrónica, van a entender el blockchain, van a entender toda la revolución. Hoy es blockchain y el blockchain viene siendo una revolución como la que vimos tal vez con internet. Y como les va a decir ahora don Rafael, también ya no estamos hablando de internet de las cosas, sino de internet of everything. Ya todo está interconectado, no solamente las cosas. Entonces, nosotros tenemos que ir a la vanguardia, tenemos que ir avanzando en este sistema, no quedarnos aquí encogidos en Costa Rica, sino tener una visión internacional. Y como lo dice un escritor, ya no hay futurologos, ya en realidad el futuro ahí va saliendo, sino que tenemos que trazarnos un mapa mental, pero que no es obsoleto, porque si no este mapa nos va a guiar por un camino que está desfasado electrónicamente hablando, sino por un mapa que en realidad nos lleva a las nuevas vicisitudes que va a traer consigo el avance tecnológico, porque el derecho va detrás. Y no solamente los abogados, sino que también necesitamos la cooperación de otras profesiones, por eso siempre esos congresos son abiertos al público, porque se requiere de los periodistas, también del conocimiento que estos tengan, de las ramas técnicas de este derecho, que son en realidad los que van innovando, los que van creando, y nosotros los abogados pues vamos ahí detrás, viendo qué se tiene que regular, qué no se tiene que regular, si esto se tiene que normalizar o no, pero ahí vamos. Entonces, para todo esto, si ustedes tienen un correcto entendimiento de lo que son los principios del derecho del comercio electrónico, de los cuales vamos a hablar con mayor amplitud de seguido, como lo son la equivalencia funcional, la alteración del derecho preexistente, obligaciones y contratos, y la neutralidad tecnológica, van a entender todo con mayor facilidad, se los garantizo, y eso ya, bueno, creo que ha sido comprobado a lo largo de más de 25 años. De nuevo, mi agradecimiento, de verdad que van a tener acceso a un congreso diferente tal vez a otros que se han gestado en estos días, en otros medios, en otras locaciones, porque aquí vamos a ver lo que es el derecho, no sólo del comercio internacional, sino también el derecho comunitario, cómo se aplica a nuestro país, y esa tal vez es la diferencia que tiene, y de verdad que me alegra muchísimo que todos ustedes estén aquí, que muestren el interés, y que también, después tal vez de nuestra iniciativa, se hayan gestado tantos congresos, y durante este tiempo también se hayan dado tantas iniciativas, porque eso quiere decir que ya la materia está calando. Y bueno, muchas gracias don Juan, muchas gracias don Carlos, por el apoyo también constante, y de verdad espero que disfruten muchísimo. Muchas gracias. Gracias.